Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas. Hoy les traigo otro video para mostrarles cómo convertir de tabla de partición de MBR, tabla maestra, a GPT-Wi. Ok, vamos a ir a este equipo, abrimos el probador de archivos a este equipo en Windows 11, Windows. Y vamos a, aquí les muestro que tengo tres unidades, tres dispositivos y unidades. Entonces, los dos primeros es el disco local C y el segundo es el disco correspondiente del disco D, el almacenamiento del disco local C. Ok, está la información acá y tenemos el tercer dispositivo, unidad, que corresponde a un disco externo que contiene información ahí. Ok, esto está en, y acá el disco local está en GPT, ok, que ya lo he mostrado en un video anterior, cómo convertir de MBR a GPT sin perder la información, los datos, cuando es viable, convertir de MBR a GPT, el sistema local. Ok, sin perder los datos, sin nada, que pase nada con el sistema operativo. Ok, también he subido un video, cómo convertir de GPT a MBR, todo lo contrario, pero utilizando la herramienta Minitool Partition Wizard, de modo gratuito. Ok, que también ya está en el canal, que lo pueden ver ustedes, en el canal sin H, Cali Redes, ahí están varios videos que pueden verificar, pueden verificar, chequear ahí. Bien, hay video reciente que he subido, cómo convertir de MBR maestro a GPT, utilizando la herramienta o el software Minitool Partition Wizard en línea. Bien, en esta ocasión les voy a mostrar cómo convertir una tabla de partición, tabla maestra, MBR a GPT. Ok, hay dos, hay de dos maneras, utilizando dos herramientas diferentes, pero una de ellas es que sí o sí se tiene que eliminar la información, los datos. Y como ven ustedes aquí, está en la información, este es el disco que vamos a convertir, está en MBR, tabla de partición MBR, y está con información. Fíjense, está con datos, pero esto, antes de realizar esta prueba, se tiene que hacer una copia o un backup, una copia de recuperación. Ok, o en todo caso, toda la información que tienen, lo tienen que pasar a otro disco, o otro lugar, para que lo puedan, no lo puedan borrar, o no sea borrado. Ok, este, esta información lo tengo aquí en el disco D, ok. Son aproximadamente como 300 GB de almacenamiento, pero bueno. Yo les voy a mostrar, vamos a abrir, crear y formatear particiones del disco. Clic ahí. Y aquí me muestra, este, el administrador de discos, que aquí podemos visualizar, que acá tenemos los dos discos. Uno es el disco local, el disco cero, corresponde al disco local, está el sistema operativo Linux, sistema operativo Windows, y el sistema operativo Linux, ok. Por eso que tiene varias particiones, el segundo, el disco uno, corresponde al disco externo, ok. También es un disco duro, pero está en el primero, como ya le mostré, les expliqué, que está en el disco, tabla de partición GPT, ok. Verificamos, clic derecho con el mouse, propiedades, a volúmenes, y fíjense que está en GPT. Aquí nos dice, tabla de particiones GPT. En el segundo disco, el disco uno, está, clic derecho, propiedades, volúmenes, registro de arranque, maestro, MBR. Ok, es una Toshiba external, UCB 3.0, UCB Deficit, ok. Este, pero está con, aquí con una partición, una backup, UEFI, UEFI, ¿por qué? Porque el disco, el disco, el disco está formateado con, con un sistema operativo Betoy, que es un sistema que nos permite, eh, formatear un dispositivo o un disco, y almacenar ahí todas las ISOs, y con, a través de esta herramienta, podemos nosotros realizar instalaciones, la cantidad de, eh, podemos almacenar la cantidad de ISOs, programas, y a instalar de este, de este medio, ok. Sin necesidad de estar haciendo, creando dispositivos o unidades de flash, de, de, por separado. Bien, entonces, ya también está en el canal, que lo pueden verificar. Entonces, vamos a centrarnos en el objetivo del día, del video del día de hoy, que es, eh, eh, cómo convertir de MBR a GPT, ok. Si es viable, no es viable. ¿Con cuál de ellos es viable? Acá abrimos, clic derecho, e abrir, y nos lleva que, nos abre el, el dispositivo que tiene toda la información. Ok. Bien, entonces, voy a minimizar acá. Voy a minimizar, voy a cerrar acá, por, no, de repente, algún problema. Voy a, este, acá también voy a cerrar, y vamos a abrir, símbolo de sistema, clic derecho, como ejecutar como administrador. Presionamos botón sí. Aquí vamos a, seleccionar al lado izquierdo. Asignamos al lado izquierdo de la ventana. Abrimos otro, otro, este, símbolo de sistema, clic derecho, como ejecutar como administrador. Presionamos botón sí. Asignamos al lado derecho. Y listo. Entonces, al lado izquierdo, vamos a utilizar el comando dispar, y al lado derecho, al lado izquierdo, utilizamos el comando dispar. Al lado derecho, vamos a utilizar el comando, el comando, este, mbr, gpt. Es posible que salga algún error, en el, con el lado derecho, y no se pueda convertir. ¿Cuál es la ventaja de, de uno de los dos? Es que, al utilizar el dispar, al cual le voy a mostrar, vamos a escribir, ya sea mayúscula o minúscula, es igual, el sistema lo detecta. Dispar. Enter. Y, para, vamos a, este, list, list, escribimos list, disc, nos permite, mostrar la lista, de, eh, dispositivos que tenemos. Ok, dice, acá nos muestra que tenemos dos discos, el disco cero, que corresponde al disco local, y el disco uno, que corresponde a nuestro disco externo, también disco duro. Los dos, en el mismo tamaño, de un carabay, de almacenamiento, y el disco uno, está en GPT, como ya se lo mostré, en la gráfica, por cómo se identifica, que es GPT, por el, por el asterisco, que lleva aquí, que muestra, lleva un asterisco. En cambio, el disco cero, el disco uno, no tiene nada. Ok, eso quiere decir, que es, eh, partición, o tabla de partición, MBR maestro. ¿Listo? Entonces, para poder seleccionar, el disco que vamos a convertir, escribimos, eh, select, select this, y, el número, que queremos convertir, en este caso, es, el disco uno. Entonces, uno, enter, ok. Ahora, eh, como ya, nos dice, el disco uno, es ahora, el disco seleccionado. Ahora, lo que, para, como ya se lo mencioné, en el comienzo, y también, en el, en el, no hacía un momento, que con esta herramienta, eh, se puede convertir, sin problema, pero, ¿cuál es el riesgo? Es que, con el, el dispar, al presionar el comando, cléan, se escribe el comando, cléan, eso quiere decir, que va a eliminar, el disco, o sea, va a borrar, va a limpiar todo, ok, va a limpiar todo, y eso que, cuál es el riesgo, es que va a eliminar, va a dejar limpio, el disco, la unidad, se va a borrar, todo el almacenamiento, que tenemos, toda la información, todos los datos, va a dejar limpio, ok, entonces, si nosotros, de repente, no queremos, tomar ese riesgo, ok, y queremos, eh, convertirlo, pero sin perder datos, hay otra opción, sí, pero no, pero se tiene que consultar, si es viable, o no es viable, convertirlo, ok, entonces, eso le voy a mostrar, al lado derecho, entonces, si nosotros presionamos, le damos, presionamos el botón, enter, con el teclado, clean, después de escribir, clean, no va a borrar todo, y después de eso, recién, una vez que el día, se limpieza, va a poder, escribimos el comando, convert, este, convert, este, GPT, eh, a GPT, no es que, queremos cambiar, cambiar de, MBR a GPT, entonces, escribimos el GPT, ok, y así, le damos, presionamos el botón, enter, y así de fácil, ya convirtió, ok, y luego, presionamos la tecla, exit, para salir, y si nosotros queremos, formatearlo, ya tendríamos que realizar, este otro, escribir otro comando, para poder formatearle, y, este, asignar volumen, a través del CMD, pero si queremos nosotros, eh, darle volumen, o crear volumen, asignar volumen, al disco, convertido, lo podríamos hacer, también a través del, administrador de discos, que ya les he mostrado al comienzo, entonces, aquí, todavía no voy a hacer nada, le voy a mostrar la otra opción, que si es viable, no es viable, entonces, aquí voy a escribir, el comando, en mayúscula, MBR, 2GPT, 2GPT, punto, exe, eh, que si yo le doy enter, aquí, como el dispar, no me va, no me va a mostrar, nada, lo traigo, me va a mostrar, la, la, los comandos, de ayuda, para poder, lo que yo deseo, le presiono yo, para mostrarles, presiono enter, y no me muestra, nada, dice inválido, el argumento es inválido, y que me muestra, me dice, me da una sugerencia, la sugerencia, que es que, como debo hacer, es este, este, estos son los argumentos, ok, esa es esta línea, eh, entonces, eh, lo que tengo que hacer, por ejemplo, estos, este es como una ayuda, ok, este es como una ayuda, como deberemos, debemos hacer, no, entonces, eh, de, debemos seguir la secuencia, pues, validate, convert, validate, disk, log, map, y alunos al finalizar, pero, hay otra forma, más abreviada, que lo podemos hacer, por ejemplo, yo voy a retornar acá, eh, con la tecla, en el teclado, con la flecha arriba, eh, nos permite retroceder, la, los comandos, que hemos escrito anteriormente, eh, aquí vamos a escribir, slash, disks, pero vamos a escribir, minúscula, disk, dos puntos, y escribimos el número, que queremos, supuestamente, cambiar, el uno, ok, el uno, porque aquí, nos muestra, que es el uno, bien, entonces, luego que escribimos el uno, presionamos espacio, slash, aquí vamos a escribir, eh, validate, 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 este comando, nos permite, hacer una consulta de validación, eh, si es viable, eh, o no es viable, para poder convertirlo, el, este, el disco, o la unidad, validate, espacio, slash, escribimos, a, doble l, a, la o, b doble, value, f, full, o, o s, o s, significa, sistema operativo, false, value, false, y presionamos, la tecla, enter, y ahí, nos muestra, una, una información, que nos dice, MBR2GPT, dos puntos, aceptación, acepting, to validate, disk uno, va, y así sucesivamente, retribing, layout of, disks, eh, validating, layout, disks, cc, is, 512 bits, dish layout, validación, file, for, disk uno, file, dice que, el error, dice que, hay un error, una falla, para poder formatear, hay falla, en la unidad, para poder formatear, perdón, para poder convertirlo, eso quiere decir, que no es viable, para que pueda ser viable, el mensaje, al final, y este es poco, normalmente, la información, es más, más amplio, y el resultado, que debe decir, es este, exitoso, accesible, esas dos, líneas, debería decir, pero aquí dice, eso quiere decir, que no es viable, así que, por más que yo intente, para yo poder convertir, se escribe, el comando, acá arriba, yo he puesto, acá, he puesto, validate, pero para poder convertirlo, se escribe, el comando, o el atributo, convert, ok, entonces, no puedo yo, escribir, al final, el siguiente comando, porque no es accesible, no puedo insistir, ok, entonces, como no me permite, de esta manera, sin perder datos, lo que tengo que hacer, es, tomar la decisión, de eliminarlo, y como yo ya sé, que ya, he hecho una copia, de mi información, de mis datos, a otro lugar, cabe, en mi pleno conocimiento, que se va a borrar todo, entonces, seguimos con la primera, entonces, ahora sí, como ya sabemos, vamos a presionar, escribir, comando, crear, crean, no es crear, sino crean, crean, y presionamos la tecla, enter, listo, dice, disc par, ha limpiado el disco, satisfactoriamente, vamos a verificar, ahora, vamos a ver el resultado, abrimos el probador de archivos, vamos a este equipo, y como se dan cuenta, pueden visualizar ustedes, que, no está el disco ya, se ha eliminado, no está, y ahora la pregunta es, y dónde está el disco, a dónde se fue, pues bueno, buena pregunta, y ahora, qué hago, entonces, vamos a abrir, vamos a la parte de abajo, en la búsqueda, de Windows, presionamos ahí, con el mouse, o con el teclado, seleccionamos, crear, informatear particiones del disco, clic allí, ok, y aquí, por defecto, cuando abrimos el administrador de discos, nos muestra, de, de principio, inicializar disco, dice, y nos muestra, una, este, un, un listboot, un listboot, con un check, disco 1, dice, y acá nos dice, usar el siguiente, acá, acá abajo, fíjense, acá donde estaba mostrándole, la flecha con el mouse, dice, usar el siguiente estilo de partición, para los discos seleccionados, está seleccionado, por defecto, GPT, tabla de partición, WIC, y es que, como nosotros queremos convertir, MBR, con, de MBR, a GPT, de MBR, que significa, registro de arranque maestro, y GPT, significa, tabla de particiones, WIC, esa es la descripción, como se interpreta, y como nota, dice, nota, no todas las versiones anteriores, de Windows, reconocen el estilo de, partición GPT, ok, eso debemos tener en cuenta, no todas las versiones, anteriores de Windows, eso quiere decir, que solamente con las versiones, actualizadas, de Windows, se puede realizar, estas, este, este tipo de, conversiones de, de tablas, ok, si yo presiono el botón acá, aceptar, automáticamente, estoy convirtiendo, pero si yo continúo, yo continúo, con, a través del, del CMD, con el, CMD, a través del, sistema de, del sistema, símbolo de sistema, seguimos aquí, entonces, entonces, aquí, eh, antes de proseguir, fíjense, que antes de continuar, fíjense aquí, que en la parte de abajo, ahorita no puedo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, porque está bloqueado, lo que tengo que hacer, es aceptar, y nada, a través, solamente con eso, me permite, ingresar, fíjense, que acá al lado, en la parte de abajo, está el disco 1, pero está un color rojito, un color, un círculo, color rojo, ok, y una flecha, esto quiere decir, que, eh, hay una, hay una alerta ahí, ok, hay una alerta que, que falta todavía activar, ok, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando nosotros, confirmemos, aceptar, recién ahí, ok, entonces, vamos a continuar acá, ahora vamos a escribir, convert, convert, y escribimos, a gpt, le presionamos, la tecla, enter en nuestro teclado, y esperamos un momento, y listo, dice, dispar, convirtió correctamente el disco, seleccionado, en el formato gpt, dispar, ahora, para poder salir, de aquí, vamos a, presionar, le escribimos el comando, con exit, exit, y de esa manera, salimos, bien, entonces, voy a retornar, a, a la gráfica, no, quise, ok, vamos a, a mis adores discos, y, fíjense que, y abajo, ya no me muestra, el círculo, rojo, ya no está, la alerta, ok, pero, se mantiene, la ventana de aquí, y aquí, lo que voy a hacer, es que como yo, no he hecho nada, yo le he abierto, porque no debía abrirlo, entonces, aquí, porque no es necesario aceptar, ni tampoco nada, porque ya, ya se convirtió, y lo que voy a hacer, es cancelar, ok, porque ya está convertido, como lo verificamos, el derecho, con el mouse, nos muestra una ventana, seleccionamos propiedades, fíjense que, aquí, eh, acá dice, si yo le doy clic derecho, con el mouse, me dice acá, me sale un mensaje, convertir en disco dinámico, y convertir en disco MBR, ok, yo selecciono convertir disco MBR, y ya, este, está habilitado, y si yo, vuelta, cambio, me cambia a, a, este, a MBR, pero, qué casualidad, no, la verdad, no había visto anteriormente esto, está habilitado, me permite habilitar, en este mismo momento, cambiar, cambiar, a, ambos lados, o sea, ambos, he cambiado a MBR, y vuelta a cambiar a GPT, y normal, curioso, bueno, ok, porque de repente, no, todavía no le hemos, no, como está sin, sin volumen, no le hemos asignado el volumen, quizás, quizás, quizás sea por eso, no, que ahorita está habilitado, porque antes estaba deshabilitado, no podíamos hacer nada, pero bueno, eh, bueno, entonces, ahora aquí, vamos a ver acá, a ver, como ahora está habilitado, vamos a verificar, para que vean ustedes, estimados y estimadas, de repente, desean ustedes, eh, experimentar, o de repente, tengan inconvenientes por ahí, y desean de repente, cambiar, no, este, la tabla de partición, ok, como ahorita está libre, está, está, está libre, para poder convertir, vamos a intentar cambiar acá, con esta opción, ok, eh, vamos a escribir, retornar con la tecla, fecha arriba, y dice, validate, como ya le mencioné, validate, es el comando, que nos permite consultar, si es viable, no es viable, vamos a presionar aquí, y fíjense, como, igualito, me sigue el mensaje, igual me sigue el mensaje, saliendo, validate, file, o sea, no me dice, exitoso, o es viable, no, no, entonces, eso es curioso, entonces, ya, con esto, ya, en este día sé que, saliendo, de dispar, otra vez, exit, y listo, entonces, ahora, voy a ampliar aquí, ampliamos, y como me dice, que no es viable, ok, fíjense, que ahora, voy a hacer, ok, todavía, no hay volumen acá, no, no muestra, porque todavía, no, este, no le hemos asignado volumen, para poder asignarle volumen, lo que tenemos que hacer, es, eh, aquí todavía, fíjense, cómo hacen los cambios, eh, convertir en disco, MBR, ahorita, ya está en GPT, clic derecho, este, seleccionamos, el, el disco 1, acá en el espacio, clic derecho, con el mouse, y, seleccionamos, nuevo volumen, eh, presionamos siguiente, siguiente, eh, por defecto, es la letra E, lo que sigue, siguiente, NTFE, NTFS, aquí vamos a, escribir, Lenovo, Lenovo, ah, perdón, no es Lenovo, es Toshiba, ese es el nombre del, del dispositivo, Toshiba, siguiente, siguiente, listo, como ya le asignamos el volumen, eh, ahora ya está habilitado, ya nos abre la ventana, fíjense, ahí está limpio, ok, ok, entonces, bueno, seleccionamos el espacio, nos salen las opciones, reducir volumen, eliminar volumen, propiedades, ok, y ahora vamos a seleccionar el disco 1, a la izquierda, clic derecho con el mouse, y fíjense que ya nos sale, el convertir en disco MBR, el convertir en GPT, está bloqueado, ok, entonces, así es como, nosotros podemos, vamos a propiedades, volúmenes, y acá podemos ver, está el estilo de partición, tabla de partición, WIT GPT, eh, entonces, vamos a, minimizar acá, abrimos, ok, abrimos el, el explorador de archivos, el explorador de archivos, Toshiba, pero todavía no nos muestra aquí, no nos muestra el disco, ah, ok, para que nos pueda, nos muestra el disco, tenemos que presionar clic derecho, con mostrar más opciones en Windows, y actualizar, y ahí nos muestra ya, acá tenemos el disco, ok, yo me está, me está asustando ya, ok, entonces, vamos acá, ok, vamos nuevamente al CMD, eh, vamos a intentar nuevamente, como ya hemos, así en el volumen, nuevamente vamos a entrar, MBR 2, GPT.exe, slash disk 2.1, slash, espacio, slash, valídate, o valídate, valídate, espacio, slash, alu, full, os, enter, igual más sigue saliendo el filer, y que no es, no es factible, bien, eh, entonces, ese, hasta aquí sería, el, de esta manera, no se puede, a lo mejor si, hay otro procedimiento, utilizando esta herramienta, bueno, será en otro video, entonces, yo voy a salir acá, exit, exit, salimos, y, aquí también vamos a salir, y, listo, eso sería todo, por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, creo que el video fue muy amplio, gracias, no se olviden de suscribirse, compartir, con sus amistades, seguirnos en TikTok, y, suscribirse en nuestro canal de YouTube, en Hakali con H, y en Hakali redes sin H, ok, gracias, gracias,